9 de la mañana, 40 minutos. Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de TVQJ.com? Quien les habla, Kevin Orozco, como siempre, de la mano con la comunidad. Feliz inicio de mes de septiembre, Dios los bendiga, y sigamos luchando contra el COVID-19. No bajemos la guardia, porque comienza ya, de manera oficial, en toda Colombia, el aislamiento selectivo. Por eso estamos a las afueras de la terminal de transportes Estación Cúcuta. En vivo y en directo, una de las noticias más esperadas también para muchos ciudadanos en el momento de que usted quiera viajar a los diferentes municipios del departamento de Norte de Santander. Cabe resaltar mucha atención que hasta el momento, los dos destinos autorizados, para que usted lo tenga muy en cuenta, son el municipio de Tibú y el municipio de Ocaña. Se reactiva el transporte intermunicipal en nuestro departamento de Norte de Santander, pero hasta el momento, son planes pilotos. Estamos hasta ahora iniciando el primer día de este mes de septiembre. No quiere decir que todo ya esté totalmente abierto, no. Se está iniciando de manera lenta, con diferentes reaperturas, pero que comence también los diferentes protocolos de bioseguridad. Entonces, mucha atención, municipios de Tibú y el municipio de Ocaña, acá en nuestro departamento de Norte de Santander, ya se puede viajar. En vivo y en directo, a esa hora de la mañana, llevándoles también un poco el panorama, como ustedes están viendo, también muchos ciudadanos han llegado a las diferentes avenidas, a las diferentes calles de la terminal de transportes, para también comprar esos pasajes a nivel nacional. También ya se puede viajar a las diferentes ciudades de nuestro país. Vamos a hablar con alguno de los pasajeros para saber a dónde va, cuál es el destino a esa hora de la mañana. Amigo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Hacia dónde quiere viajar? No, yo no viajo ya. ¿No voy a viajar? ¿No voy a viajar? No, no voy a viajar. No voy a viajar. ¿Listo? ¿Va a viajar? Buenos días. Buenos días. ¿A dónde va a viajar? Para Bogotá. ¿Para Bogotá ya compré el pasaje o hasta ahora lo va a comprar? No, ya lo compré. ¿Ya lo compró? ¿Cuándo lo compró? ¿Cómo fue el mecanismo, el procedimiento? La verdad no sé. El que lo compró fue mi papá. Sí, papá. ¿Pero ya hoy va a viajar entonces? Ya viajo hoy, sí. ¿Listo? O sea, la esperanza es que salga el bus. Sí. ¿Y por qué no puede entrar a la terminal? Ni idea. Ni idea. Es que eso también es un tema en donde nosotros, como medio de comunicación, nos negaron la entrada a la terminal de transporte. Los vigilantes nos dijeron que estaban unas reuniones, supuestamente unas reuniones, la parte administrativa de la terminal de transportes y nos negaron el ingreso a este lugar muy importante en materia del transporte público de nuestra ciudad de Cúcuta. Vamos a buscar también a más ciudadanos para saber a dónde piensan viajar rápidamente en materia de nuestro departamento de Norte de Santander. Municipios como Tibú y Ocaña, pero también ya se puede viajar a Medellín, a Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, claramente cumpliendo los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Hacia dónde viaja? A Ocaña, Norte de Santander. A Ocaña. ¿Ya compró su pasaje? Sí, señor. Lo tengo desde ayer, hombre. No me dejan entrar. ¿Desde ayer? ¿Cómo hizo para comprarlo? En la oficina. ¿Todo totalmente legal? Sí, para viajes. Sí, señor. ¿Cuánto le costó el pasaje? Vamos a leerlo acá rápidamente. El pasaje, 55 mil pesos con destino al municipio de Ocaña, Norte de Santander, 55 mil pesos. Cúcuta, Ocaña. ¿Está barato, carito? Pues no, está bien. Está bien. ¿En tiempos de pandemia está bien? Pues sí, está bien. Listo, listo. Muchísimas gracias. 55 mil pesos. Cabe resaltar también que el pasaje al municipio de Tibú, en Norte de Santander, está en 40 mil pesos. Vamos a seguir hablando con los viajeros. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Hacia dónde viajan? Hacia Bogotá. ¿Hacia Bogotá? ¿Ya compró su pasaje? Sí, señor. ¿Cuándo lo compró? ¿Cómo hizo? Ayer. ¿Por dónde? ¿Y uno ha sacado por internet? ¿Cómo hizo? Él fue el que lo compró. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo hizo para comprar el pasaje? No, vine hasta acá. A la oficina de la empresa. ¿Entró como si nada? ¿Normal? ¿Cuánto le costó el pasaje hasta Bogotá? Normal, con los protocolos de seguridad. Y hasta Bogotá está valiendo 180. ¿180 mil pesos? Sí, 180 mil. 180 mil pesos. Listo. ¿A qué hora sale a Bogotá? Ahorita a las 10 de la mañana, supuestamente. A las 10 de la mañana. Listo. Vemos muchos viajeros también que van hacia la capital del país, que van hacia Bogotá. Muchos también viajan para los municipios que hasta el momento están autorizados, como es el municipio de Tibú y el municipio de Ocaña, el norte de Santander. Estamos a las afueras de la terminal de transportes. Hoy, primero de septiembre de ese año, 2020 también. Hay mucha seguridad. Vemos a los diferentes uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta para garantizar la seguridad, para que también no se presente ningún tipo de aglomeración. Vamos a hablar acá también con los taxistas. Muy importante, amigo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se hizo también el tema del comercio para ustedes, del transporte? ¿Muchos viajeros en estos días? Pues está más o menos el fluido de pasajeros. Hoy, primero de septiembre, cuando ya hay aislamiento selectivo, muchos ciudadanos llegaron. Sí, claro, sí. Claro, ha llegado bastante pasajeros. ¿Comienza la esperanza también para ustedes, los taxistas? Claro, sí, señor. Claro que sí. Sí, comienza ya para poder avanzar y desahogarse con un poquito de deudas. ¿Muchos viajeros hacia dónde van? ¿Qué ha escuchado usted? Pues ya los que salen de aquí ya mucho para Bogotá. Mucho Bogotá. Mucho Bogotá, Bogotá, Bogotá. Y los que llegan, pues llegan más que todo de Medellín y Bogotá. Medellín, Bogotá. ¿Cuánto vale su servicio acá? ¿Usted normal, la tarifa? La tarifa, cinco mil pesos. Cinco mil pesos la mínima. Sí, señor, la mínima. Listo, amigo. Muchísimas gracias también. Esto es una noticia también muy importante para todos los ciudadanos. Pues claramente, vuelvo y les repito, el virus no ha desaparecido. No hay una vacuna todavía acá. El virus continúa latente las 24 horas del día. Por eso es obligatorio, obligatorio, escúcheme bien, obligatorio el uso del tapabocas. Toda esa cuarentena que ya finalizó el día de hoy, toda esa cuarentena, pues prácticamente nos enseñó para que seamos responsables. Esa es la palabra, seamos responsables. Entonces, tengamos el autocuidado. Pensemos en nuestras familias, nuestros seres queridos, en los hospitales, en las clínicas. Todavía está el personal médico luchando, combatiendo en la primera línea contra el COVID-19. Cúcuta llega ya a 470 personas que han muerto por COVID-19. En Norte de Santander, más de 11 mil personas con ese virus. En Cúcuta, más de 8 mil 500 personas con coronavirus. Por eso, se está reactivando ya los diferentes sectores. No quiere decir que ya hoy 1 de septiembre todo está abierto. Todos los gimnasios de Cúcuta, todos los restaurantes, no señor. Son protocolos, son aquellas empresas que ya juiciosamente enviaron sus protocolos ante la alcaldía. Estamos en vivo, en directo, desde la terminal de transporte de la ciudad de Cúcuta, en donde es ese panorama. Muchos ciudadanos llegando para viajar a Bogotá, a Medellín, en Norte de Santander, hasta el momento se puede viajar al municipio de Ocaña y también al municipio de Tibú, Ocaña, según un pasajero, está el pasaje en 55 mil pesos. Como lo acabamos de entrevistar, 55 mil pesos para el municipio de Ocaña y para el municipio de Tibú, según la alcaldía de ese municipio, el pasaje está en 40 mil pesos. Toda la información, como siempre, para que usted se viene informado, hoy TV Cúcuta va a estar haciendo un trabajo bastante largo, un trabajo bastante duro, pero para que usted siempre se viene informado a través de ese medio de comunicación. Como siempre, TV Cúcuta de la mano con la comunidad. Vamos a finalizar para saber también otros vecinos, otros viajeros a esa hora de la mañana a través de la señal de TV Cúcuta. Vamos a buscar, vamos a buscar. Viajero, buenos días. ¿Para dónde viaja? Bogotá. ¿Para Bogotá también? ¿Ya compró su pasaje? Sí. ¿Cuánto le costó? 180 mil pesos. 180 mil, entonces está como en ese precio, ¿no? 180 mil pesos, ¿no vemos que cueste más? No, 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 está bien. ¿A qué hora sale para Bogotá? A las 12, a las 12 del día. A las 12 del mediodía, con todos los protocolos de bioseguridad, su tapabocas. Sí, todo, todo. ¿Está tranquilo, confianza para llevar? Sí, sí, estoy tranquilo, estoy bien. ¿Está tranquilo? ¿Por qué no puede entrar el terminal? ¿Todo hay que esperar afuera? No, tengo que esperar afuera porque el terminal está cerrado. Me dieron que no puedo entrar. ¿Para que no se presenten las aglomeraciones? Sí, señor. Bueno, aquí es como ustedes están viendo. Aquí están esos autobuses que van viajando ya muchos a la ciudad de Bogotá, a la capital del país. Vemos también gran parte en donde se están respetando los protocolos de bioseguridad. Como ustedes están viendo rápidamente con nuestro compañero Richard Contreras, los pasajeros se encuentran en las ventanas. No vemos que está totalmente lleno de este autobús. Vemos que los pasajeros están en las ventanas también para que no se presente, pues, ese tipo de aglomeraciones o también para que no estén muy pegados. Y eso es algo también en donde está la responsabilidad de los empresarios. Finalizamos. Es en vivo y en directo. Hoy, primero de septiembre de este año 2020, con esa reapertura del comercio, con el aislamiento selectivo en materia para que seamos responsables, pero también ya los gimnasios, algunos restaurantes, el transporte también intermunicipal, el transporte a nivel nacional, el aeropuerto también estaremos en el transcurso del día desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza para llevarles toda la información para que usted siempre esté bien informado. Con la cámara de mi compañero Richard Contreras para TVCúcuta.com informó Kevin Orozco. Que tengan ustedes una excelente mañana y gracias por siempre estar conectados con TVCúcuta. Dios los bendiga y no bajemos la guardia que el COVID-19 todavía está latente a las 24 horas del día. Chao, chao.